Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino de manera respetuosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es una mujer que desde muy joven le dijo a la actuación, eres mi pasión, como en el cine, su historia personal la ha llevado por una serie de altibajos que ha sabido sortear con la fuerza de un búfalo de la noche. Y aunque el dolor y la angustia han sido inevitables, sus hijos Santiago y Amanda se han convertido en el búnker que le ha ayudado a tomar las decisiones más importantes de su vida. De las Aparicio a Madres solo hay dos, su éxito ha sido inevitable. Ministra Allardo, bienvenida al minuto de Cambio Mi Destino, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, muchas gracias por la invitación. Guadalajara, Jalisco. ¿Hace cuánto? Bueno, algunos ayeres. Bastantes ya. ¿Eres hija de quién? Pues soy hija de Silvia, una mujer de la calera Jalisco, que le mando un abrazo a toda la gente de ese hermoso pueblo, en el cual crecí en mis fines de semana y la pasé muy bien. Y de Francisco, un hombre muy trabajador, que es originario de Zacatecas, pero era de una familia muy nómada que todo el tiempo estaban cambiando de lugar y terminó en Guadalajara creciendo y ya, pues haciendo familia. ¿Y por qué cambiaba tanto de residencia? ¿Mi padre? Pues él, más bien no, sus padres, ¿no? Por el trabajo de mi abuelo me parece que se movían todo el tiempo. Después ya hicieron base en Guadalajara, ahí terminó de crecer mi padre, mi madre en el pueblo este de Jalisco, que está muy cerca del rancho de Vicente Fernández, de hecho está ahí al ladito. Y después ya se conocieron y ya hicieron familia y ya somos una familia constituida en Guadalajara, todos los hijos ya nacimos ahí y eso. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres, yo soy la mayor, después tengo a mi hermano Fran, Francisco, que es dos años menor que yo y tengo una hermana que se llama Andrea, que es once años menor que yo. ¿Y a qué se dedican tus hermanos? Mi hermano es actor también y vive igual aquí en la Ciudad de México y nuestra hermana menor vive en Italia desde hace algunos años y se dedica al comercio, tiene diferentes actividades. ¿Y cómo? ¿Qué hace? ¿Qué hace quién? ¿Por qué en Italia? Porque cuando era joven conoció a un italiano y se enamoró y entonces empezó a tener amistades de allá y poco a poco se la fueron jalando para allá y resultó que es muy buena para los idiomas y en cuatro meses que estuvo allá aprendió italiano y napoletano y no sé qué tanto y se quedó a vivir allá y la verdad le va muy bien allá. Qué chulada. Le va mucho mejor que acá, entonces terminó haciendo su vida en Italia. ¿Todo empezó por el amor? Pues sí, a veces pasa. ¿Y tú cuántas veces te has enamorado? Uy, no, muchas, no. ¿En serio? Yo he sido una persona muy enamoradiza, desde que estaba en el kinder me acuerdo que estaba enamorada, o sea, siempre he sido una, bueno, ya soy menos romántica que antes, pero cuando era joven era muy romántica y entonces. Cuando eras joven, por favor, si eres una nena, una niña. No, ya no soy una nena, no, porque mi trabajo me ha costado ya no ser una nena, pero realmente. ¿Y qué edad tienes? Sí, 43, 43. A ver, es que los 40 son los nuevos. 30 y los, sí, eso dicen, pero no, no es cierto, los 40 son los 40 y es una gran década, y yo creo que no son los 30 porque en cada etapa uno vive y aprende cosas diferentes y en los 40 ya puedes ejecutar cosas que veniste aprendiendo en toda la década de los 30. Sí, pero también tienes la belleza, la juventud y la experiencia, entonces creo que unidos esos tres factores te hacen una gran mujer y una gran década para las mujeres. Yo creo que cada década vamos siendo más bellas y más sabias y más fuertes las mujeres. Lo que pasa es que la sociedad y esta industria en particular en la que trabajamos nosotras, pues nos mete mucho temor a la vejez. Realmente hay un gran miedo a la vejez, un miedo colectivo también en muchos aspectos, ¿no? Primero porque crees que vas a perder los atributos que tienes y segundo porque sientes que ya no te van a ver ni valorar de la misma manera, que no te van a dar trabajo como te dieron en los 20 y en los 30 y la verdad es cierto. O sea, sí, sí cambian las condiciones de trabajo, quizás el ritmo de trabajo, la frecuencia con la que uno trabaja, pero también te van llegando proyectos más interesantes que te inspiran a ti a hacerlos más que los que hacías antes. Pero a ver, ¿eso le pasa únicamente a la mujer o también al hombre? Yo creo que nos pasa a los dos, pero más a las mujeres. Desafortunadamente, los hombres se ponen más guapos y más interesantes conforme van agarrando edad, digamos. Y muchas mujeres también, pero no todas. Y nosotras tenemos un canon de belleza más exigente que el de ustedes, ¿no? Entonces, digo, porque así está la sociedad y así están los requerimientos hoy día, ¿no? Y con las redes sociales ha crecido muchísimo esta expectativa de querer ser perfectas y de querer alcanzar un prototipo de mujer que francamente es inverosímil, es irreal, o sea, no existe. Oye, pues vamos un poco adelantados. Déjame regresar a Guadalajara. ¿Hasta qué edad viviste en Guadalajara? Hasta los 20 años. ¿En qué escuela ibas? Estudié en la Universidad de Guadalajara, en la prepa 5 de la Universidad de Guadalajara. Ay, saludos a todos mis maestros. Y fue una infancia muy feliz. Pues la verdad es que la infancia y la juventud en provincia es mucho más relajada que aquí en la capital. Lo veo ahora con mis hijos que están en la preadolescencia y ya adolescencia. Y sí, es una vida muy diferente y pues nada, ¿no? Se queda uno con los mejores recuerdos de esa época. Y justo en la adolescencia fue que me di cuenta que quería ser actriz cuando empecé a ver cine español. Cuando estaba, que explotó como el cine español en la época de Jamón Jamón. Claro. En la época de Átame, de Tesis, de todas estas películas que eran como de culto en ese momento. Y grandes actores que ahora son más estrellas. Entonces vi ese tipo de cine y dije, es que yo quiero hacer eso. Pero me imagino que toda esta idea surgió de que yo era muy fanática de Pedro Infante desde que tenía uso de razón. Mi abuela era muy fanática de Jorge Negrete. Y todos los domingos en el Canal 2 pasaban a las 6 de la tarde de películas de Pedro Infante. Por muchos años lo hicieron. Que no sé por qué no lo siguen haciendo, por cierto. Y yo todos los domingos dejaba lo que estuviera haciendo. Paraba mi mundo así, pero tenía 6 años, 7 años. Era una niña y paraba lo que estuviera haciendo para sentarme a ver las películas de Pedro Infante, sola o con mi abuela cuando estaba con ella. Y creo que ahí nació mi amor por el cine mexicano de la época de oro. Me fascina y una fascinación absoluta por Pedro Infante, que me parece un personaje único y fuera de serie. Un actorzazo ese cuate, ¿no? Y un personaje todo él maravilloso, ¿no? Como persona, toda la gente que sí lo conoció. Yo he platicado con gente que sí lo conoció. Y todo lo que he leído de él, libros y libros que me he comprado. Sí, era una persona fascinante. No solo por el talento nato que tenía, sino porque realmente era un ser humano increíble también. Eso he escuchado. Era generoso, ayudaba, veía por los demás. O sea, realmente creo que cuando a uno le va bien en la vida, es muy necesario compartir ese bienestar. ¿Te pudiste haber enamorado de un señor como Pedro Infante? Pues no sé, no sé. Tal vez... ¿Hubiera sido su chorreada? Ay, pero claro. Uy, brincos y era. No, claro que sí, un ser maravilloso. Oye, ahí te das cuenta que quieres ser actriz, pero lo vienes a desarrollar hasta México. Venimos con esta historia. Es el minuto que cambió mi destino. Liz Gallardo, venimos. Gracias, Liz, por continuar con nosotros y gracias a usted. Oye, entonces, ¿y por qué no empiezas a ser actriz en Guadalajara? Porque estaba muy chica. Estaba cursando la prepa entre los 15 y los 18 años, que fue cuando me di cuenta que quería hacerlo. Bueno, empecé a... Tenía un programa de televisión de videos. ¿Tú? En Guadalajara. En Guadalajara. ¿En qué canal? En Canal 8. Ok. Que en esos tiempos se llamaba Telecable de Zapopan, ahora es Megacable o algo así. Esa fue como mi primera oportunidad en televisión, totalmente improvisada, sin conocimiento alguno de cómo se hacía televisión, pero era un programa muy divertido. Yo era la conductora y lo único que hacía era ir a conciertos y entrevistar a rockeros y terminar siendo una amiga de todos los rockeros de este país. Claro. Y me la pasaba muy bien. Era una chavita de 17 años que se divertía sanamente en los conciertos y entrevistaba a los músicos. Pero me di cuenta que, bueno, ser conductora y de ese programa, de esa temática que a mí me gustaba mucho, siempre he sido muy rockera y me gusta mucho la música, estaba padre, pero no era algo que me llenara o que me implicara un reto. No me costaba ningún trabajo. De hecho, lo hice así, sin conocimiento alguno y me salió muy bien. Ok. Como que yo realmente quería ponerme un reto y ponerme a estudiar, ¿no? Y como que la ficción fue más bien lo que me llamó cuando vi el cine español. Tan sencillo, con un lenguaje tan simple, pero tan profundo a la vez, me encantó. Entonces, me di cuenta que eso es lo que quería hacer. En Guadalajara, en esos tiempos, yo no tenía conocimiento de que hubiera muchas escuelas de actuación, francamente. Ok. Y acá sí. Entonces estaba el Centro de Educación Artística de Televisa, ¿no? Con Ofelia Cano. Creo que sí. Ajá, pero yo no estaba muy enterada y tampoco es que se escuchaba tanto de esos lugares. Sí existían, pero creo que estaban más como con niños o cosas así, como que no... Yo no supe, o de escuelas de teatro, así no, no, como que no... Sentía yo que el movimiento estaba acá. Ok. Vienes para acá, para México. ¿Vienes sola? Vengo sola a hacer un examen. Varios exámenes. Hice examen en el CEA y se examen en el CEFAC. El CEA es la Escuela de Televisa, Centro de Educación Artística. Así es. Y el CEFAC es la Escuela de Televisión Azteca. Exacto. Que ahora se llama CEFAC, pero en mis tiempos se llamaba CEFAC. Y hice examen en los dos porque me becaban. Y yo en esos tiempos tenía problemas económicos porque a mi padre le detectaron cáncer a los 18 años míos. Ay, Dios. Entonces, pues era el sostén económico de mi familia y cuando se enferma de cáncer, y un cáncer muy rudo de colon, que aparte duró cinco años, fue un calvario porque le dieron seis meses de vida y terminó durando cinco años. ¿Falleció ya tu papá? Ya hace 20 años. ¿De cáncer? De cáncer de colon. Entonces, pues se fue enfermando. Obviamente se van desgastando cada vez más. Se te van acabando. Desafortunadamente. Te digo porque mi papá murió de cáncer también y mamá tiene cáncer. Pero mamá es una sobreviviente, bendito Dios, de cáncer de colon también. Es que es terrible. El de colon es muy serio. Entonces, pues sí, terminó obviamente dejando de trabajar y pues ahí entramos como mi hermano y yo al quite de ponernos a trabajar y pues sacar adelante la familia. Mi mamá lo cuidaba y nosotros trabajábamos. ¿Y en qué trabajabas? Y mi hermana era una niña todavía, ¿no? Yo en Guadalajara trabajé de todo. De todo. Vendí de todo. Zapatos, ropa, hasta persianas, helados. O sea, trabajaba en diferentes negocios y empresas. Fui maestra. Mi primer trabajo formal fue maestra de niños con síndrome de Down. Pero más que maestra era como nana porque me tocaban los chiquitos. Ese fue mi mejor trabajo. O sea... Fue precioso. Qué chida experiencia. Sí, y tenía 15 años además cuando lo hice. El poder ayudar a esos niños que son unos angelitos, la verdad. La verdad, sí. Aprendí muchísimo de ellos. Tenía 15 años. Fue mi primer trabajo formal cuando ya empecé a trabajar formalmente. Y fue una grandísima experiencia poder cuidar a niños así porque te enseñan un montón de valores y es maravilloso poder convivir con ellos. Y luego a esa edad que estás creciendo y estás justamente formando tu carácter, creo que fue como la mejor decisión trabajar en eso. Liz, ¿y era una escuela de niños Down? Una escuela privada para niños con capacidades especiales y la mayoría pues tenían Down. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese... Pues mientras estudiaba la prepa trabajaba ahí. Me iba a trabajar en las mañanas ahí y salía y estaba en la prepa en la tarde. Ok. Entonces, eso lo hice como de los 15 a los 17, un par de años y después entré a lo de la tele a los 17. Y después a los 18 ya trabajé, también trabajé en bancos haciendo lo de las tarjetas de crédito. O sea, hice, la verdad, un montón de empleos. ¿Y dónde ganabas más? ¿Vendiendo zapatos, vendiendo, sacando tarjetas de crédito? No, francamente, en ningún lado. Por eso decidí venirme para acá. Es difícil la economía en provincia, pues se gana menos, se gasta menos también, pero si no... La vida es más económica, ¿no? Más económica. Sí, totalmente. En provincia, sí, todo es más barato en provincia. Pero, pues, por lo mismo también los sueldos no son muy buenos. En Cancún es más caro. Bueno, depende, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, exacto. Y ya, entonces, a los 18... En los cabos es más caro. Exacto. A los 18, mi autorregalo de cumpleaños de mayor de edad fue venirme a conocer el DF. Yo no conocía el DF. Y era mi gran sueño, porque toda la infancia veía las películas de Pedro Infante y veía Reforma en aquellos tiempos con los coches así antiguos pasaron. Y era mi gran sueño conocer el DF. Pero es que todas las del Santo y las de Tintán. Todas. ¿Te acuerdas los planos así enormes, hermosos, de la ciudad en aquellos tiempos de los 50's? Bueno, era mi sueño. En blanco y negro. Exacto, precioso. Las reglas de Chapultepec, el paso de la Reforma, que sigue siendo una belleza del lugar. Qué hermosura. Sí, sí. Y como estaba antes, pues, más hermoso. Entonces, era mi sueño conocer el DF y me vine a conocer el DF y me vine a investigar lo de las escuelas de actuación. ¿Viniste sola? Y cuando llegas a México, ¿en dónde te quedas? Tenía dos amigos en esta ciudad. Ok, regresamos con la historia. ¿A qué llega Liz Gallardo? ¿A dónde llega? ¿Y qué es lo que pasa cuando hace exámenes de admisión en estas escuelas de actuación? El CEA y el CEFAC. Venimos. Liz, vas al Centro de Educación Artística de Televisa, que me supongo que estaba en San Ángel, me supongo yo, y el CEFAC, no sé, estaba ahí en Periférico Sur, y este, en la misma calle. Es la misma calle, ¿no? Sí, 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 sí. La misma vialidad. Es más, la misma calle también, pero con un par de kilómetros de diferencia. La misma avenida. Ajá. ¿Y qué onda? Pues hice exámenes en ambas escuelas, el CEA me rechazó, y el CEFAC me aceptó. Ok. Y me dijeron, tienes una semana para estar aquí, porque cuando yo llegué a hacer el examen, ya estaban ellos, con el nuevo grupo que entraba, la nueva generación que empezaba la carrera, ya estaban en el propiedéutico. El propiedéutico es un mes de prueba, hay como una preselección, y hacen un mes de prueba, en los que los ponen, pues como va a ser más o menos la carrera, las clases, las materias, todo esto, y en ese mes descartan también otro cúmulo de gente, y ya los que se quedan del propiedéutico son los que ya hacen la carrera, ¿no? Entonces yo llegué un poco tarde, como pisando el propiedéutico, así que me dijeron, sí, sí te aceptamos, córrele, orgánicete y ya vente, y sí, me fui a Guadalajara, le di las noticias a mis papás, de oigan, pues ya me aceptaron en la escuela, pues me voy, ¿no? Para mí era muy difícil tomar esa decisión, porque mi papá estaba enfermo, entonces yo me quedé dos años de su enfermedad, queriéndome ya venir desde los 18, pero me quedé hasta los 20, porque tenía culpa de dejarlo, pero... Y el sentimiento de culpa que... Sí. Pero finalmente, si te quedabas, tampoco iba a mejorar la salud de tu papá. Gracias, sí, eso fue lo que pasó. O sea, desafortunadamente, digo, para no romantizar, y para ser, y a lo mejor, convirtiéndote en una persona económicamente activa, ¿podrías colaborarle más a tu familia? Y así sucedió, porque un viejo amigo, Carlos Markovich, que en ese tiempo era mi amigo... ¿Ya no? No, ahorita tengo mucho que no lo veo, pero en ese tiempo me dio un consejo que fue muy valioso para mí, y él me apoyó mucho en esa época, de la gente que yo iba conociendo de cine, porque también, ¿te acuerdas del Festival de Cine de Guadalajara? En esa época era el mejor y el más importante. Entonces también yo iba al Festival y conocía ya a medio mundo antes de venir para acá, ¿no? Y él me dio un consejo justo en ese tenor, me dijo, la verdad es que tu papá tarde o temprano se va a ir, no se va a aliviar, es mejor que tú hagas tu vida y que él vea, que tú emprendes tu camino, y se va a ir más tranquilo de ver que tú tomaste un camino, tomaste un camino, ¿no? De bien, luchando por lo que deseas, a que te quedes ahí nada más cuidándolo, viendo y dije, es verdad, tengo que demostrarle que yo voy a poder sacar adelante a la familia y que yo ya agarre un camino y que yo me voy a hacer cargo cuando él se vaya, para que se vaya tranquilo, ¿no? Porque soy la primogénita, digo. Oye, mija, pero también las quimioterapias son devastadoras, ¿no? Terribles, sí. O sea. Y sí, y algo pasa genéticamente que a veces las mujeres somos más resistentes, digo, por algo nosotros parimos y ustedes no. Gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Y sí, así fue, entonces regresé y les dije, me aceptaron y me tengo que ir ya, porque esto ya empezó. Y mi papá estaba, no, pero ¿cómo tú? A la Ciudad de México, ya sabes, tú solo, bueno, no, era el DF en ese entonces. Tú al DF sola, ¿cómo crees? Si te puede pasar algo, porque en provincia todo el mundo cree que el DF es la zona más peligrosa del mundo, que te roban, que te asalten, y les digo, ay, por favor, eso ya es en todas partes, o sea, aquí estamos hasta más seguros a veces. Entonces, mi madre le dijo, o sea, es que hay que dejarla ir, hay que darle la bendición, y ella es independiente, inteligente, y no se va a dejar, y ella va a poder, porque si no lo hacemos, de todos modos se va a ir, entonces mejor hay que dejarla que se vaya bien, ¿no? Y pues ya, le dieron la bendición, y así fue, me vine con dos maletas, un perro, y dos mil quinientos pesos, que esos eran mis ahorros en ese tiempo. Oye, ¿y dónde llegaste a vivir? Llegué a vivir a la condesa, al departamento de Bola Domene, Bola Domene. Una condechi, me gusta esa colonia. Sí, es bonita. Y a darle. ¿Qué raza tu perrito? Hay un criollito, Nelson, el famoso perro con el que me atropellaron, era él, ese perro que era mi vida, que era así, mi adoración, mi compañero, para todas partes. Qué hermosos son los animales, los perros en especial. No, yo no te puedo hablar de otros, yo no sé si, los gatos. Los gatos son maravillosos. Nunca te vi un gato, pero los perros... Sí, pues son compañeros, a final de cuentas, son compañeros de vida. Parece que te entienden. Todo, todo, todo. Parece que te entienden. Todo. Y francamente, cuando hay una conexión entre humano y animal, de verdad, los animales son capaces de dar su vida por ti, hay una cosa energética que ellos te protegen, ¿no? Cuando me pasó el accidente del trolebus, mucha gente me dijo así, pues es que ese perro dio la vida por ti, porque él se murió y tú no. Yo... Si les pasó lo mismo. Exactamente, mucha gente no sabemos exactamente qué pasó con ese trolebus. Sé que te partiste el FEMU, ¿tú va a haber sido? Todo el lado izquierdo. Ok. ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Sí. Luis Gallardo, venimos. Luis, entonces llegas a la Condechi, este... ¿Qué calle? ¿La recuerdas? Quintana Roo. Quintana Roo. No, y la verdad, viví en varias casas, yo le agradezco muchísimo y nunca olvido a toda la gente que me apoyó cuando llegué, porque pues, chavita de 20 años, de provincia, con su perrito, sus dos maletas, no sabía ni cómo aprendí andar en camión, en metro, en todo, o sea, me acuerdo, nunca se me va a olvidar que llegué el día que Fox ganó la presidencia. Yo creo que había un relajo porque yo llegué y había un relajo en Insurgentes porque acababa de ganar y había todo un alboroto y nunca se me olvida que se paralizó la ciudad. No se paralizó el país. Ese día sí, estuvo increíble. Es más, yo me acuerdo que esa noche que ganó Fox, lo fui a ver yo al ángel de la independencia. Ah, sí? No, es que estaban todos enloquecidos, yo me acuerdo, yo vivía una cuadra de reforma y estaba un relajo por todas partes, se paralizó el país, exactamente. Totalmente. Llegas aquí a México con tus maletas, tu perrito, te acomodas en casa de este... Amigo. Amigo. Y me supongo que empiezas a asistir a clases. Sí, me enfoqué, me enfoqué a ir a la escuela, no hacía otra cosa más que ir a la escuela y ya empecé a buscar trabajo en las tardes porque pues obviamente 2,500 me duró dos meses en ese tiempo y tenía que trabajar para comer porque algo sí era verdad, o sea, mi familia económicamente no me podía apoyar, o sea, me apoyaron moralmente pero con la enfermedad de mi padre y yo vengo de una familia de clase media trabajadora y no hay dinero que alcance, claro. Que alcance para un cáncer, no hay dinero. Entonces yo dije, bueno, pues me voy y me la rasco yo sola porque además desde los 15 años yo ya trabajaba y ganaba dinero, entonces dije, bueno. Y así empecé a alternar mis estudios en la carrera con diversos trabajos. Mi primer trabajo en tele ahí fue, ¿te acuerdas el programa este de Tecaché, el de las bromas? Con Alan Tacho, ¿no? Sí, pero yo era como una de las actrices que salía a las calles a hacerle bromas a la gente en las calles. También fui asistente de maquillaje en varias películas comerciales. Oye, entonces, ¿y en qué más trabajaste? Porque tenías que chambear para poder... pues fíjate, tuve, la verdad... ¿Y pagabas renta en ese departamento? No, tuve un par de departamentos en los que la verdad amigos me apoyaron de que quédate aquí y así pagaba gastos y cosas, pero no cobraban renta porque pues sabían que venía a estudiar que no tenía un peso y... pero ya como para el tercer lugar donde me cambié ya pude pagar porque tuve la verdad muy buena suerte. Estuve el primer año de la carrera pues así, haciendo chambitas que si te caché, que si asistente de maquillaje, de vestuario, ¿no? Pero tuve la fortuna de que al año de estar en la carrera, o sea, como a la mitad porque duraba dos años, hacen el casting de como en el cine Lorena Rojas y todas las chicas que fueron a castear eran rubias, no había casi moreñitas. ¿Por qué Lorena Rojas? Porque ella era la protagonista. Ok. Y había un personaje de su hermana que eran alguien que se pareciera a ella de tono de piel y así porque pues todas las que hicieron un casting eran rubias y entonces me quedé yo porque Elisa Salinas, a quien le mando un beso muy grande y que lo máximo Elisa Salinas era la directora de Azteca Novelas y es una de las propietarias de TV Azteca y ella realizó grandes producciones para ese empleo. Claro que sí. La mejor época de TV Azteca en cuanto a proyectos de ficción, Elisa Salinas fue quien comandó esa época y la verdad fuimos muy felices todos los que trabajamos ahí en aquellos tiempos. Yo también le mando un abrazo a la señora Salinas. Un abrazo enorme, esa mujer magnífica que es Elisa y ella vio mi casting y ella me eligió. Creo que no solo porque me parecía un poco a Lorena físicamente sino porque pues sí como que di lo mejor de mí en ese casting y me quedé con ese personaje. O sea, tú no bailabas en la barra. No, yo era la hermana malvada de ella. Era la única que no bailaba y yo decía qué buena porque la verdad es que no se me da eso de ser sexy así. Yo decía no, no, no. Y era como la hermana grande que siempre la cuidó y la otra era una canija malagradecida, ya sabes. Entonces fue un personaje muy polémico y en aquellos tiempos las telenovelas duraban muchísimo. Duramos 12 meses grabando de lunes a sábado de 6 de la mañana y digo 6 de la mañana porque nos llevaban todos los días de ida y vuelta a Cuernavaca a grabar, a Chincuncuac. Eso fue que es una pequeña población adelantito de Cuernavaca que es un lugar precioso. Un pueblito que tiene una hacienda espectacular. Muy bonito, sí. Sí. Oye, y ese es uno de los minutos que cambia tu destino esa novela, ¿no? Claro, ahí me cambió la vida porque por primera vez gané el suficiente dinero como para yo mantenerme bien y hasta mandarle a mis padres. De hecho, en un tiempo se separaron y hasta le mandaba a cada uno, ¿no? A su mensualidad ahora después así a cada uno y yo aparte pude rentar mi primer departamento que me lo rentó Juan Manuel Bernal que es un gran amigo a mi güero precioso. Me rentó el mejor actor de México la verdad. Sí, sí, es lo máximo y es un gran amigo mío desde esa época porque me rentó mi primer departamento o sea, fue muy bonito darme cuenta que pues teniendo todos los sacrificios me la pasé muy mal el primer año obviamente estaba sola, pasé hambres en la carrera la verdad una vez me les desmayé porque no tenía dinero o sea, todo el primer año la verdad viví muy apretada de dinero vivía en cuartos o en casas prestadas este y la verdad comía desayunaba un atole y un pan porque nunca he comprendido quiero decirlo públicamente cómo se pueden deglutir esa torta de tamal cómo pueden comerse un tamal adentro de un pan y pasárselo yo decía que estos chilangos qué raros son ¿por qué se comen una torta de tamal? Ya lo probaste ¿ya los has probado? Una vez en 23 años lo probé Yo te quedé que los he probado dos veces y me encantó No está mal pero es una cosa muy extraña Yo te quiero decir cuando lo ves dices o sea, no hay manera que yo A mí no se me antojaba No hay manera que yo me coma eso Sí, exacto El día que lo probé me encantó Yo lo probé un día porque dije no puede ser que lo critiquen no lo probé y me lo probé y dije no está mal pero siento que me voy a volver ahogada con eso Es como la torta ahogada como un pan que le echan caldo No sabes qué O sea Exacto que lo meten en caldo O sea, no entiendo o como los tacos sin aloes hace la tortilla dura y después la meten ¿Para qué? Si se va a ablandar Exacto Pues yo así estaba Yo nomás me comía mi pan comía todo le desayunaba a eso cenaba un yogur con una tapita así de cereal y comía en TV Azteca en el comedor de empleados ¿Te dan vales? Nunca se me olvida valía 13 pesos la comida corrida y entonces era mi única comida real en el día entonces yo iba y comía con mis compañeros y comía y era una flaca así pero un palo así ¿no? Entonces mis compañeros me veían comer y me decían ¿Cómo te puede caber tanto? Qué buen apetito y yo decía pues es que estos no saben que es la única comida que hago en el día ¿no? Y a veces llevaba toppers y tengo que confesar aquí que a veces me robaba un poco de ensalada porque había una barra de ensaladas que te podía servir mil veces ya sabes entonces yo me servía comía ensalada ahí y luego agarraba en el topper ensalada para en la noche en mi casa tener algo que cenar El Itacate famoso Pero solo la ensalada pues porque era lo que podías repetir ¿no? Entonces yo me robaba la ensalada para en la noche poder cenar en algo y así estuve un año y un día me les desmayé en la escuela porque pues estaba desnutrida o sea y nos ponían la verdad a hacer mucho ejercicio La carrera de actuación no es fácil es realmente es para gente que tenga mucha resistencia El maestro Quintanilla que era nuestro director y nuestro maestro de actuación nos decía Raúl Quintanilla Raúl Quintanilla nos decía esta carrera más que de talento es una carrera de resistencia y si es cierto que estás en la carrera y te vas dando cuenta como van cayendo los pajaritos ya sabes o sea que empiezan 30 en la carrera y se gradúan 5 claro porque van cayendo así es la vida la vida es un embudo y se van se van saliendo la eliminación natural Exacto de la gente Sí porque no aguantan es muy difícil Finalmente quedan los que tienen el carácter Exacto los que tienen las ganas el amor y la disciplina Hubo continuidad en TV Azteca regresamos Luis Gallardo Luis Gallardo casi se me olvida lo de lo de la atropellada del trolebus ¿Cómo estuvo eso? Pues fue una tontería de mi parte realmente fue una imprudencia de mi parte este yo acostumbraba a salir a pasear con mi perro al parque y ese yo estaba haciendo una telenovela en Azteca en ese tiempo en el 2009 fue la última que hice ahí en Azteca y un domingo al mediodía me salía a pasear con mi perro yo vivía en la condesa ¿El mismo perro que te haces en Guadalajara? Nelson Ajá el mismo perro ¿Tenía 9 años? Ya tenía como 11 tenía conmigo ya Porque ya era un perro grande Ajá ya estaba grande y por ende ya sabía medio andar sin correa andaba conmigo siempre y tal ¿En la condesa? En la condesa Ajá Pero yo iba a ir a una tienda que estaba enfrente de un eje vial de Juan Escutear y me paré en la esquina con él aquí a un lado y yo le decía alto, alto y le decía vamos, vamos ¿No? Estaba parado junto a mí y yo hice una tontería hice un cambio de peso como cuando estás parado de un lado y te cambias el pie del otro lado el perro pensó que yo me estaba ya o sea vio que me moví pensó que me estaba ya cruzando la calle y se aventó y había cuatro carriles de coches en el sentido estaban en alto pero en ese instante que él se cruzó cambió a Siga entonces yo fue como por instinto o sea ni lo pensé fue un segundo nada más él se cruzó y yo hice como Nelson y hice así para que me vieran todos los coches y no arrancaran porque estaba en alto estaban apenas por arrancar así hice como llamando mucho la atención para que no arrancaran el perro y pum me llegó por acá el trolebus porque resulta que en esta ciudad algún ingeniebrio de esta ciudad muy inteligentemente se les ocurrió yo no sé a quién se le ocurrió de verdad qué tontería que las avenidas tengan cuatro carriles de un sentido y un carril contrario para el trolebus o sea yo conozco a una persona de Guadalajara que murió de esa manera que vino tres días a trabajar y nadie le contó que así era la cosa aquí y lo mataron de 26 años una atropellada o sea igualito como me pasó a mí pero él murió y así hay muchísima gente que le ha pasado entonces ni lo vi todo el lado izquierdo del cuerpo me rompí fémur clavícula y un golpazo en la cabeza que frenan y es como no frenan de golpe como frena un auto yo lo que pienso es que pienso porque no me acuerdo de nada que me ha de ver pegado con la esquina del camino y me aventó y por ahí acabé tengo algunas marcas como de quemaduras de piel del asfalto de la de que patiné en el asfalto de que patina la piel y se quema y yo pienso que no me mató porque me aventó como con la esquina del camión seguramente porque la verdad si me agarra por el frente pues no la cuento no vi no sentí no nada o sea cuando abrí los ojos hice así y tenía aquí como la banqueta hice así y tenía aquí la llanta y miré atrás de la llanta y ahí estaba mi perrito tenía su pancita abierta y pues estaba así como dormidito y entonces me volví loca así me quise parar como agarrarlo y no me podía ni mover pues estaba toda rota del lado izquierdo fue como así pero yo pienso que la adrenalina y eso ni me dolía nada nada más estaba como y pues ya llegó la gente no sé ni me acuerdo bien la verdad y pues ya resulta que me tuvieron que operar la pierna porque pues se rompió y acá ni lo pelaron tengo el hueso todo salido porque así me lo dejaron y por fortuna pues tenía una hemorragia importante en la cabeza por el golpe también de la cabeza y estuve como en observación no sé cuántos días a ver si la operaban o no la cabeza al final parece que no fue necesario porque hay ciertos niveles de hemorragias algunas se reabsorbe el cerebro las reabsorbe entonces nomás te tienen que estar en observación y pues así ¿y cuánto tiempo tardó tu recuperación? no pues la verdad es que la juventud ayuda fíjate cuando pasan esas cosas si estás joven te recupera súper rápido la juventud es la única enfermedad que se quita con el paso de los años y antes pues hasta las 6 de la mañana en la fiesta y a las 8 trabajando sí pero ahora ahora me desvió a la 1 de la mañana y toda la semana lo pagas lo pago así es pues estuve unos días en el hospital y luego como 3 semanas en mi casa alquilamos una cama de hospital que pusimos en la sala de mi casa literal ¿no? y vino mi madre de Guadalajara a cuidarme y pues ya sabrás ¿no? y estuve como 3 semanas y yo estaba muy angustiada porque yo estaba en novela y dije ¿qué? ¿qué vamos a hacer? no pues me van a correr me van a correr pues me van a sacar seguramente pues la verdad se portaron súper bien mi productora en ese tiempo se portó muy bien y se inventaron ahí un cuento chino como de que me secuestraron y desapareció mi personaje un rato y cuando reaparecí reaparecí toda chueca con muletas y medias de compresión y ya sabes así y este y se inventaron pues eso que me desaparecieron y luego aparecí toda lisiada ¿qué novela? se llamaba vuelven a querer vuelven a querer ¿ven azteca? sí ¿cuántas novelas hiciste para la compañía de la azteca? pocas fíjate creo que hice dos o sea creo que ya he trabajado más con otra gente que con ellos con ellos yo empecé pero hice como en el cine y dos años después bueno hice otras cosas para ellos unitarios y muchos otros programas y después me fui a Telemundo a Miami en los tiempos cuando empezaban a llevarse gente ¿y luego te viniste para Imagen? ajá para Zafaricio sí estuve estuve trabajando en el extranjero que fue muy buena serie esa sí le fue increíble y pues todavía le sigue yendo increíble después de 13 años ya pasaron 13 años es un parteaguas esa es una de las de los grandes parteaguas de la televisión así es de este país ¿quién estaba? recuérdeme Gabriela de la Garza Jimena González Rubio Eréndira Ibarra y Paulina Gaitán Mari Carmen Farías Lourdes Villarreal Marco Treviño Eric Heiser sí, sí habíamos varios que ahora siguen chambeando Liz Gallardo activamente y yo oye y en Telemundo ¿cómo te fue? pues muy bien la verdad fue una época muy padre porque pues yo joven de 24 años imagínate este me fui a trabajar y a conocer Miami también trabajé en Colombia en Venezuela en Perú o sea estaba en una época en mis 20's me dediqué a trabajar con diversas compañías haciendo telenovelas películas series miniseries en diferentes países de Latinoamérica y pues fue muy agradable para mí porque estaba joven soltera y libre y podía ir a trabajar a donde quería y conocer diferentes culturas que quizás si no hubiera ido trabajando a lo mejor no hubiera ido claro oye y y en el terreno sentimental porque ha habido puro trabajo hasta ahorita pura chamba o sea la mujer nunca me enamoraré o qué no sí siempre 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 ando de novia compañero más bien ya quiero estar soltera bueno estoy soltera y estoy muy feliz la verdad ya es que ser soltera está padrísimo pero pues uno se enamora y así pero soltero me encanta a mí me encanta estar soltera me lo paso muy bien pero también creo que una de las mejores etapas del ser humano es estar en pareja pues sí son etapas diferentes y depende del momento depende del momento yo en esa etapa por ejemplo pues si tenía mis novios y así pero realmente estaba enfocada más en mi carrera cuando tienes 20 es lo que le digo a mi hija o sea está bien vas a tener novios te vas a enamorar pero en serio en tus 20 enfócate en ti en ti en ti en ti en tu carrera en tus sueños en viajar y hacer lo que quieras para lograr tus sueños porque el día que te enamoras en serio y haces familia y tienes hijos ya nunca vuelve a ser nada igual o sea ya no vas a pensar en ti como cuando eres soltera oye y tú nada más una vez te has enamorado como para ser familia sí 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 o sea sí como que no anda uno queriendo tener hijos con cualquiera y con esta persona si quise un señor argentino así es que es la que se dedica él era actor también ya no ya no es actor pero en su país era actor estaba empezando como actor luego se vino para acá y como muchos argentinos modelo actor y ya sabes y ahora se dedica a la osteopatía se volvió osteópata los osteópatas son parecidos a los quiroprácticos es una rama de la quiropraxia y se dedica a eso y le va muy bien la verdad oye es un sanador con las manos y tuvieron a tuvimos a Tiago a Tiago y a Amanda porque primero llegó Amanda de hecho pero entiendo y corrígeme si caigo en alguna imprecisión Amanda ¿qué edad tiene Amanda? 16 va a cumplir 16 ahora ¿es una nena adoptada? así es ella es mi sobrina ella es hija de mi hermana menor la que está en Italia y yo la tengo desde los 5 años entonces así fue como ¿qué regalote? ¿qué regalo de la vida tener una nena? así es ¿y cómo llega a tu vida y cómo llegas toda la vida de Amanda? pues mi hermana la tuvo muy chica ella cometió el error de embarazarse siendo adolescente y así a grandes rasgos creo que no pudo con el paquete es muy sencillo y sin juzgar yo pienso que no porque las mujeres podamos reproducirnos todas nacimos para ser mamás yo creo que ese es un error muy grande de la sociedad cuando presionan a las mujeres para ser mamás yo pienso que no todas nacimos para ser madres no todas lo traemos en nuestros genes aunque podamos reproducirnos y algunas no pueden desgraciadamente pero no creo que todas deberíamos de ser madres y aún así podemos ser unas mujeres completas realmente y ella la tuvo muy chica y pues entre la suegra y mi mamá la ayudaban porque realmente ella como que no podía no podía con el paquete después se le presentó la oportunidad de trabajar en Italia y de hacer una vida en Italia y realmente no estaba haciéndolo bien en su papel de mamá y pues decidimos ayudarla primero a mi mamá pero mi mamá la verdad es una persona obviamente grande y me dijo yo no puedo ponerme a criar una niña otra vez yo ya los cría a ustedes y tiene razón a ver o sea es una responsabilidad gigante y un trabajo titánico de tiempo completo y yo no estoy de acuerdo nunca he estado de acuerdo con esta costumbre mexicana y hasta latinoamericana de que las mujeres le demos los hijos a las madres para que no los críen o sea como de que ay que la abuela la verdad yo no estoy de acuerdo es como de que si no lo vas a criar tú mejor no lo tengas porque no es correcto cada quien sus hijos ¿no entiendes? ellas ya te crearon a ti y a tus hermanos ¿por qué tienen que criar a los nietos? pues no es correcto ¿no? entonces a mi mamá le tocó y un momento no pudo más y entonces yo entré como al quite para ayudarle a mi mamá que era quien se había quedado inicialmente entraste al quite pero dices Amanda mi hija ¿ya lo hiciste de manera legal? la verdad nunca lo hicimos de manera legal porque sí averigüé para hacer el trámite legal pero tenía que hacerlo en Guadalajara y yo no vivo en Guadalajara entonces no me daba el tiempo y la vida para encargarme de ese trámite mucho menos allá y como la verdad fue una entrega voluntaria ¿no? de buena voluntad por parte de los padres ellos entendieron que la niña necesitaba un hogar un poco más constituido este y entendieron que yo tenía la buena voluntad de apoyarla y de quitarle esa carga a mi madre porque no le correspondía digo a mí tampoco pero a mi madre menos ¿no? o sea era ya una persona grande y pues todo fue de buena voluntad entonces como que no fue necesario hacer el trámite se me entregó a la niña y con ella y mi pareja empecé como una nueva familia entonces una vez que ya teníamos a la niña él me apoyó con esta decisión de adoptarla y traérnosla y tal y una vez que la teníamos a ella pues ya como que se te despierta el instinto claro y dijimos bueno o sea vemos a ella pues tengamos uno nuestro y así hacemos la familia completa y ellos tienen hermanos para que no esté solita ella y fue maravillosa la idea la verdad porque se aman mis hijos este saben toda la verdad o sea yo nadie vive engañado aquí oye Liz pero cuando llega Amanda de cinco años a lo mejor uno tiene la edad de entenderlo ¿qué le dijiste? ¿por qué estás viviendo conmigo? pues yo he tratado de a mis hijos siempre hablarles con la verdad obviamente con el tacto suficiente para no lastimar su corazón ¿me entiendes? no les puedes hablar rudamente yo soy bastante ruda y directa para decir las cosas pero obviamente con mis hijos trato de tener tacto y pues al principio obviamente se le dijo tu mamita está trabajando en otro país estabas con tu abuelita pero ahora vas a venir conmigo y mira y te voy a llevar a la escuelita y te voy a llevar acá y empecé a ayudarle en su desarrollo en todos los aspectos y la niña empezó pues a experimentar este bienestar que un niño necesita de sentirse contenido y en una familia ¿no? y con Enrique al principio no nos decía mamá y papá al principio nos decía tíos tía y tío y con el tiempo ya cuando nació su hermano ya empezó como a pues mi mamá y yo claro y entonces ya empezó como a oye Liz y mis hijos ya van a la universidad entonces a lo mejor yo olvidé esas etapas pero no se necesita ser el padre o tutor para llevar este ¿las escuelas y eso? la escuela el pasaporte todo ese tipo de cosas hay un par de trámites que sí son un fastidio pasaporte y visa por ejemplo todo lo demás no escuelas yo les explicaba la situación ah ok y yo firmo como tutora aunque no soy tutora realmente legal pero pues firmo como la responsable de ella y todo nada más en el pasaporte sí una vez que se lo saqué me tuvieron los dos padre y madre que mandaron un permiso firmado a la a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde me autorizaban que yo fuera y se lo sacaran y sí la visa no se le ha podido sacar también necesita ir uno de los padres y eso sí es un rollo la verdad ¿tu hermana pregunta por su hija? sí a veces sí 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 de vez en cuando se comunica no muy frecuentemente la verdad además mi niña está ahorita atravesando la adolescencia entonces como comprenderás ¿qué edad tiene? va a cumplir 16 y es peor cada día sí la mía tiene 19 y te digo no ya sé y la verdad es que pero es una edad maravillosa porque está descubriendo experimentando todo desde novios sentimientos emociones todo todo es nuevo y aparte creen que lo saben todos no sí claro pero también en el caso de mi hija por ejemplo que no tuvo una vida fácil porque pues no es fácil que tus padres no estén contigo ¿no? sabiendo que existen digo porque no es lo mismo que tus padres no estén contigo si están enfermos o presos o muertos son las tres únicas razones por las que un padre no debería estar contigo es enfermo preso o muerto fuera de eso todos los padres tendremos que ser responsables de nuestros hijos la verdad y como no es el caso sus padres no están enfermos ni presos ni muertos pues obviamente para ella es un conflicto emocional que ahora está viviendo porque su psicóloga me lo dijo prepárate la adolescencia le va a llegar este conflicto ¿no? de identidad de pertenencia porque es normal ¿no? pero bueno ella sabe que cuenta conmigo y que yo soy su sostén y creo que está como muy agradecida y muy conectada conmigo y yo siempre le digo nena yo sé que tú no tuviste una infancia normal y que no tuviste una vida fácil pero eso te va a hacer una persona más grande y más fuerte y más resiliente y no estás sola porque todos los tíos estamos contigo mi hermano es como su tutor también entonces digo aquí estamos tu tío y yo para ti ¿no? y Enrique el padre de mi hijo también y hasta parejas mías la han apoyado mis amigas o sea siempre ella tiene una gran una red de apoyo una red de apoyo que la quiere y la sostiene pero entiendo que tiene ella que atravesar su duelo de pues su historia de infancia ¿no? y yo estoy aquí nada más para apoyarla que bueno que estás y eso yo sé que no lo haces para que la vida te agradezca nada no lo hago por ella nada más porque la amo pero así es la vida así es la vida y todo lo que en vida se hace en vida se agradece ahorita lo puedo firmar eso pues gracias ya verás oye y después Enrique la pedido raro ¿cómo se llama? Alguibay ¿qué? Alguibay Alguibay si esos apellidos tan raros que tienen los extranjeros ¿se casan? nunca nos casamos me dio anillo y todo vivieron en el pecado vivimos en el pecado con anillo y todo pero en el pecado ok este no nos casamos al final porque compramos una casa juntos luego nos embarazamos y ya la boda quedó como en tercer plano ok este y pues nada empezamos a nace Tiago nace Tiago ¿en qué año? en el 2013 y pues nada estuvimos este yo estuve ocho años con él de los cuales pues cuatro estuvieron muy felices y cuatro estuvieron muy infelices este y pues todo terminó ¿se acabó el amor o qué? pues se acaba el respeto si se acaba el amor pero porque antes de que se acabe el amor pues se acaban ¿no? en las parejas siempre no sé si la cotidianidad no sé todavía estoy investigando y estudiando al respecto para poder entender cómo funcionan las relaciones humanas porque es difícil y yo pienso que se acaba que la cotidianidad te lleva a que se acabe el respeto a que se acabe la complicidad el compañerismo entre las parejas y eso te lleva después pues a que se acabe el amor ¿no? si no hay respeto y no hay confianza pues no puede haber amor víctima de violencia intrafamiliar vicaria es que ya hay tantas violencias que finalmente es una fregadera las violencias o sea pues siempre han existido solamente que ahora ya le están poniendo nombre a toda violencia o sea ya la están etiquetando tipificando tipificando ¿de qué violencia fuiste víctima? la violencia vicaria es una violencia si es de género tiene que ver con el hecho de que en una separación el lado masculino esté inconforme o esté negado a que se dé esa separación y en represalia a la misma utilizan a los hijos como moneda de cambio es una cosa inexplicable porque yo no puedo entender cómo una persona que no es feliz quiere quedarse en un lugar ¿no? yo siempre le decía a mi ex marido es que tú ya no estás feliz y yo tampoco se nos ve ¿no? peace and love ¿no? vámonos separando y vamos siendo socios porque tenemos aquí este algo que nos une para siempre ¿no? y yo siempre soy partidaria yo soy partidaria de la buena onda ¿me entiendes? todos podemos entendernos hablando se entiende la gente ¿no? pero a veces la necedad humana es grande y el ego humano es muy grande y el ego nos ciega y nos hace hacer muchas estupideces y en pienso yo que en un arranque de locura de desesperación y tal pues sí me quitó al niño en dos ocasiones en dos años diferentes y no me lo quería entregar ¿cómo te lo quitó? la primera vez se lo llevó de viaje a escondidas de mí y ya me avisó nada más cuando ya estaban en el camino de te aviso que estamos yendo a tal lugar y así y yo dije ¿qué? ¿no? y ya veníamos como con muchos problemas en casa entonces yo lo fui a denunciar por sustracción y me dijeron que no procedía porque ambos teníamos la custodia compartida porque simplemente nunca había una custodia definida cuando no está definida es compartida automáticamente entonces no procede o sea lo que quiere decir que en este país cualquiera se puede robar a un niño una mujer o un hombre se puede robar a un niño sin que le haga nada porque es el padre o la madre o sea yo mañana si me quiero robar a Tiago me lo llevo y él no puede hacer nada también por ejemplo no es una locura es una locura que pase eso en el aeropuerto viajas al extranjero con menores de edad no te piden nada no te piden una carta de autorización del padre o de la madre no te piden nada tú te puedes llevar a un niño al extranjero con su documento y no te piden nada es increíble entonces esa primera vez pues me lo quitó lo tuvo retenido un mes yo me moví obviamente hice de todo empecé a buscar palancas en el gobierno y diputada no sé quién y no o sea yo me empecé a mover dije a mí no me quité mi hijo a nadie oye no le hablaste oye regresame a mi hijo ah no claro no mil veces no 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 él me decía que no que no porque pues era una venganza porque yo lo había dejado y cuando hizo ese viaje yo lo saqué de la casa porque tenía cuatro años pidiéndole que se fuera y no se iba y me decía hazle como quieras vete tú y así de que no me salgo y hazle como quieras entonces yo decía cómo te separas de una persona es muy difícil cuando estás en amasiato porque si estás casado y te quieres divorciar de alguien interpones una demanda de divorcio y le dices a todo el mundo me quiero divorciar aquí está formalmente mi petición legalmente pero en el concubinato no existe un un acta o algo que tú puedas decir hey alguien ayúdeme me quiero separar no no existe nomás es de por favorcito hay que separarnos y si la otra parte te dice que no cómo haces lo sacas empujones de la casa o cómo haces no hay manera yo estuve así cuatro años tratando de vamos a separarnos peace and love y no había manera y este señor dónde vive ahora en la condesa vamos a en México aquí sí 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 entonces fue muy difícil y vea a Tiago sí 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 ya estamos en en una relación mejor en estas alturas pero te estoy hablando de cómo lo lograste digo porque echándole muchas ganas si de repente pasa esto si yo por Tiago a la escuela sí yo siempre voy a tener riesgo claro tú con qué tranquilidad te quedas un fin de semana si a lo mejor este amigo no te lo regresa ya no puedo hacer nada pues lo único que hago es encomendarme a Dios ya no puedo hacer nada ya hice todo lo legalmente posible ¿crees en Dios? sí 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 ¿es católica? sí pero no no profeso mucho soy católica de tradición como por herencia familiar pero no soy una persona que vaya a misa pero sí soy espiritual digamos para mí Dios es más allá que un personaje ¿y cuando tus hijos están en vulnerabilidad en peligro y demás ¿con quién te comunicas? ¿con Dios? ¿con la Virgen? ¿con nadie? con Dios y con mi papá y con mi abuela que están en el cielo y que sé que son los que me cuidan pero sí si soy una persona espiritual sí me gusta orar sí me gusta encomendarme sí me gusta mucho agradecer porque el agradecer el ser agradecido como tú dijiste una vez es de bien nacido ser agradecido es de bien nacido ser agradecido la verdad sí y eso te abre unas puertas energéticas en el universo que te llueven las bendiciones y te llegan más cosas mientras tú más das más te llega y eso yo lo he comprobado creo muchísimo en la ley de la atracción esa es mi biblia la ley de la atracción porque la he comprobado un montón de veces entonces creo mucho en la energía y siento que todo lo que das se regresa bueno se te regresa malo se te regresa totalmente yo por ahí oí que que la vida es como ir al súper puedes echar en tu carrito lo que quieras puedes echar trabajo disciplina amor amistades y finalmente al llegar a la caja eso es lo que vas a a pagar pero también puedes echar envidias malas ondas actos perversos porquería y demás y finalmente lo vas a pagar sí así es porque es el carrito de tu vida sí entonces más más vale elegir bien elegir bien sus acciones y pensamientos yo creo que es muy importante y bueno nada pues ¿y hace cuánto estás separada Liz Gallardo? del papá de de mi hijo como cuatro años y en esos cuatro años ¿cómo anda el terco corazón? ajá bien bien tuve una relación después de él una relación de tres años que justo acabo de terminar también pero estoy muy bien estoy muy tranquila la verdad es que siento que cuando las mujeres cruzamos el puente de los 40 ya tenemos otras prioridades y cuando tienes hijos más como ya no tengo esta prioridad o necesidad que tal vez en los 30 estás pensando de voy a tener hijos no voy a tener hijos voy a ser familia no yo ya lo hice ya como check ya tuve mi familia tuve mi familia tuve mis hijos ya tuve mi marido ya tuve ya viví esa experiencia y la agradezco muchísimo porque si no la hubiera vivido no tendría mis hijos conmigo y este ya la viví y ahora siento que ahora que mis hijos ya están grandes 10 y 16 ya me permite como reconectarme conmigo misma otra vez después de ser mamá y como volver a mi esencia y a mis placeres y a mi tiempo para mí y a mis gustos y a desarrollarme yo de nuevo y estoy como muy enfocada y a trabajar en eso a trabajar en lo que me gusta y en lo que necesito y es lo que sabes de lo que has estudiado a lo que te has preparado o sea porque yo no sé si seas lanzadora de bala o nadadora pero eres actriz y está bien padre y de eso vivo desde hace 23 años como actriz el dar vida a diferentes seres humanos que puedes ser una presidenta o una sexoservidora o una malvada o una mamá o una viuda o una o lo que sea está no te ayuda a crecer mucho porque te pones en los papeles de otra persona si alguien llega y te dice Liz hay un tratamiento de belleza con ácido glicólico aléjenlo de mí aléjenlo de mí ¿qué fue lo que te pasó? otra imprudencia de mi parte porque no piensa uno bien las cosas ¿qué te pasó? me hice una micro micro ¿cómo se llama? micro se me olvidó ¿cómo se llama? micro micro gracias es un coloreamiento de ceja te coloreas la ceja para no tener que maquillarla punto yo soy una persona que siempre ando de cara lavada ahorita no porque estoy chameando pero siempre ando de cara lavada en la vida entonces está muy padre andar de cara lavada con la ceja bien coloreada porque parece que la tienes como muy bien depilada entonces no te haces nada y andas muy chuli por la vida entonces me lo hice con una persona que me hizo un trabajo muy feo no me gustó y estuve como renegando varios meses estaba en novela en Televisa y yo me veía la ceja ya me maquillaba para tapármela cuando se supone que esto te ahorra el tener que maquillarla y estaba en Televisa renegando con mi ceja y una maquillista me dijo yo conozco un lugar en Polanco buenísimo que te la quitan y yo pero pues como te la quitan si es un tatuaje como tatuaje superficial pero es como un tatuaje no, no, sí que los mejores tratamientos que me mandó un lugar en Polanco un lugar muy bien no, la gente pensó que fui a cualquier lugar y me decían por eso te pasó no, fui a un lugar bien súper caro o sea un lugar bien y había dos maneras de quitarlo de desvanecer esa tinta una era con láser pero te decían pero te quita pero se te cae el pelo el tuyo tu pelo yo dije no pues no quiero quedar pelona como creen o con un ácido con un químico ni siquiera me dijeron que era un ácido un químico así se hace como un peeling como te hacen el peeling de piel te lo hacen ahí y se desvanece se veía sencillo dije ah pues mejor ese ya se no te tumba el pelo no sé qué ok mejor ese pues me dejé hacerlo y resulta que esta gente no sabía manejar este químico tan fuerte que es un ácido y me hizo como una reacción alérgica súper seria este y me puse terrible me dio anafilaxia o sea antes uno fue peor no sé qué es eso anafilaxia es una reacción alérgica este muy aguda y que es potencialmente mortal porque te puede dar en las vías respiratorias te puede y te puedes ahogar entonces a mí me dio en la piel en el cuerpo y me hinché toda como boxeadora los ojos la cara así y todo y fue porque no sé si me lo dejaron mucho tiempo o estaba en un grado muy alto nunca supe ¿cómo saliste de ese problema? pues fue años y años de tratamiento me dejaron hicieron una quemadura de segundo grado con el ácido me dejaron dos hoyos aquí pero dos hoyos muy bien sí pero fueron años de tratamiento con dermatólogo me la pasé muy mala verdad porque me tuvieron que poner muchísima cortisona la cortisona me hizo engordar entonces imagínate me agarró una depresión muy fuerte pues entre me puse gorda y luego con los hoyos en la cara y luego tenía pues ya problemas en mi casa o sea como que fue una etapa muy oscura y me la pasé la verdad muy mal y esta gente que me hizo esto no respondió se portaron fatal entonces todo mal ¿no? y estaba y mis hijos estaban chicos entonces te está pasando un montón de cosas y tú tienes que estar entera para los niños y además yo tenía un montón de chamba en ese momento o sea hasta me quedé en una película la de él es mi pasión yo dije me van a correr me van a correr porque llegué le dije al director tengo que hablar contigo mira lo que me hice 15 días antes de empezar la película me dijo no me tuvieron que cortar un fleco no me corrieron pero me cortaron un fleco así como de colegiala así que me tapaba la ceja y en la película salgo toda la película con el fleco así horrible para poder tapar los hoyos que tenía en la cara no, no, no y ya como a los estuve como año y medio en tratamiento muy fuerte y después el dermatólogo me dijo ya no puedo hacer nada más por ti esto es lo mejor que te va a quedar dos cicatrices súper grandes aquí ahora ve con alguien que sí haga bien el microblading no, fui con alguien maravilloso a quien le mando un beso muy grande Sergio Aguilar se llama tiene un lugar que se llama Masao en las Lomas él hace microblading pero él se especializa en reconstruir los pezones de las mujeres que fueron operadas los tatúa pero le quedan o sea entonces él tiene como especialidad en pues tatuar sobre cicatrices y hacer una reconstrucción que padre y él me ayudó y bendito sea porque él es el mejor que conozco y siempre ya nomás voy con él no voy con nadie más este y ya dejé de hacerme cosas te quedó muy bien gracias te quedó muy bien Liz Gallardo gracias por estar en esta que es tu casa gracias a ti muchas gracias a mí también gracias por invitarme gracias ella es Liz Gallardo yo soy Gustavo Adolfo Infante en especial gracias a usted si Dios nos presta vida y usted su amable atención próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo gracias gracias a todos gracias a todos